No importa si te demore, si tu regreso será, lento pero seguro, tómate tu tiempo amor. Amor, amor de vientos guisados, de alas extraordinarias, de palabras silenciosas, de grandes almas, almas gemelas. Más gemelas, canto de olas y espumas, vientos que someten palmeras, en ventanas playas ignoradas, donde la vida se extasiara. Allí enterrado, bajo doradas, arenas vírgenes, guardo todas las memorias, de aquel amor, que un día vivimos. Deseamos agradar, de grandes almas, almas gemelas, no importa si te demores, si tu regreso será, lento pero seguro. Tómate tu tiempo amor, tómate tu tiempo amor, tómate tu tiempo amor. Amor, amor de vientos guisados, de alas extraordinarias, de palabras silenciosas, de grandes almas, almas gemelas. Tanto y te canto y no sé, si un día te vuelvo a ver, tal vez lo sé pero dudo, sabiendo que dudar no debo, no debo, no debo. Lloro y suspiro en mi lecho, en mi lecho, sin poder consolar mi alma, mi alma, sin conciliar el sueño. Solo quiero reconciliar este amor, que aún suspira, que arde dentro en el alma, que estremece el corazón, el corazón. Y no importa si te demores, si tu regreso será, lento pero seguro, 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 seguro. Tómate tu tiempo amor, amor de vientos guisados, de alas extraordinarias, extraordinarias, de palabras silenciosas, silenciosas. De grandes almas, grandes almas, grandes almas, almas gemelas. Gracias por ver el video.